hacemos entonces a esto que es bien bien concreto de nuestro de nuestro inventario ustedes vieron distintos métodos de muestreo no es cierto el muestro de muestreo aleatorio y el metro muestreo sistemático uno selectivo que podría ser ese que esté un poco ese que usamos nosotros para comparar un bosque bosque incendiado con bosque que no lo son cuando uno busca quiere demostrar algo particularmente entonces selecciona los sitios en donde va a ser el muestreo en este caso ya tenemos definido una superficie y lo que vamos a tratar de hacer es el muestreo que nos resulte más barato y más rápido y que nos capte la mayor variabilidad en el menor tiempo es cierto entonces lo que se suele usar para nuestros bosques nativos es el muestreo sistemático no esta mañana les pregunté que era el muestreo sistemático se los vuelvo a preguntar a alguien recuerda que el muestreo sistemático es difícil a veces describirlo no uno tiene la idea de en qué consiste es aquel muestreo que se realiza en base a un esquema predeterminado de distancias de distancia para aprender un esquema predeterminado este es un marca punto de referencia y con margen muestre siempre sobre esos mismos puntos y eso por ejemplo esto yo tengo suponiendo que este fuera mi lote que idealmente sería cuadrado yo puedo por ejemplo y suponiendo que éste fuera el límite del lote puedo definir sobre el límite los puntos de origen desde donde voy a comenzar y más marco por ejemplo transectas en esta dirección paralela en sentido norte sur y sobre esas transectas que están que están dispuestas siempre a la misma distancia dispongo parcelas de muestreo también siempre a una distancia convenida previamente entonces yo defino una un esquema de muestreo previamente y en base a ese esquema de muestreo voy al campo y muestreo a partir de un punto por ejemplo este supongamos que este es nuestro nuestro campo de un campo un bosque nativo suele tener entonces rodales diferentes por por condiciones de topografía por condiciones de distinta composición específica hay presencia de una especie en esta que no está acá o por condiciones de topografía quiero decir en una exposición norte va a ser distinta que en la exposición sur porque le da distinta distintas precipitaciones bueno este y entonces yo lo que hago es estratificar mi mi campo el lote total lo está chico en unidades internamente homogénea esos son los rodales y sobre cada uno llevo adelante entonces mi inventario en forma independiente si yo aplicar esto mismo en todo el lote estaría teniendo una variabilidad que no deseo entonces si yo lo aplicó un muestreo acá y analizó los datos para para este sitio y luego aparte analizó los datos para este sitio entonces este esto voy a trabajar como decía como decía este javier o ya aquí los rodales internamente homogéneos son las unidades de inventaria acción entonces esto va a ser mi unidad de inventaria acción y acá voy a aplicar mi muestreo estratificado sistemático de acuerdo a un determinado esquema de distancias no las parcelas de prueba en donde yo voy a medir pueden ser temporarias es decir hago mis parcelas mis parcelas de prueba para tener los resultados de mi inventario este este año entre este año y el año que viene para conocer un valor instantáneo de algún parámetro de la muestra o la altura el área basal el volumen pero si yo quiero conocer cómo varían esos parámetros a lo largo del tiempo lo que tengo que hacer es establecer parcelas permanentes no en sitios que se identifican para poder regresar a medir y este y estas parcelas también me sirven generalmente se utilizan parcelas permanentes cuando yo le voy a aplicar un tratamiento silvícola al al bosque y quiero ver cómo reacciona ese bosque entonces pongo parcelas permanentes en zonas comparables hago los distintos tratamientos acá raleo con tanto acá allá raleo con tanto hago distintas aplico distintos tratamientos y luego evalúo cómo reacciona ese bosque mediante las parcelas permanentes para eso se usan entonces también las parcelas permanentes recuerdan que para estimar la productividad en el bosque en las plantaciones de pino en la sierra de cala muchita nosotros establecimos parcelas permanentes porque necesitábamos saber cómo varía la producción de pasto y la riqueza a lo largo de estos cuatro años que estábamos evaluando entonces esas parcelas debimos marcar el centro de parcela para volver siempre al mismo sitio en cuanto al tamaño de las parcelas de prueba de cuánto hablaron ustedes de tamaño de parcelas de prueba previamente alguien recuerda algún valor yo recuerdo de los ejemplos que nos dieron 314 metros cuadrados circulares de 10 metros de radio es bastante sencillo entonces el tamaño de las parcelas de prueba este es variable veamos para árboles adultos en bosque templado ya hay desde el año 1974 estos autores recomendaban entre 200 a 500 metros cuadrados una parcela de prueba en el espinal los estudios que hay sobre inventarios en el espinal entonces se establece por la cantidad de individuos adultos entonces coirini un colega de acá de la facultad que ha estudiado que tiene una experiencia muy grande en el estudio de bosques nativos este establecieron que la parcela de prueba debiera abarcar entre 10 a 15 individuos adultos y en el chaco semiárido brasiolo brasiolo que otro de los profesor de la facultad de ciencias forestales de santiago del estero de los grandes referentes que hay en el estudio de bosques nativos ellos este establecen entre 500 a 1000 metros cuadrados de parcela de superficie de la parcela abarcando entre 15 a 20 individuos la super si un segundo poco corta la grabación bueno además hay un micrófono que está abierto y se siente un sonido que no es ajeno fíjense en sus hay corto y empezamos de nuevo muy bien y